Mi saludos a todos, bienvenidos a su canal Ochareo. Hoy día 7 de septiembre estamos transmitiendo desde aquí, desde La Habana, Cuba, desde el municipio Regla, el cual lleva el nombre de esta hermosa Virgen. La Santísima Agenda Regla se comenzó a construir en el año 1811 y se terminó de construir en el año 1819. Esta Virgen es la patrona de la Bahía de La Habana, así como patrona también de los marineros. Cuando las personas, por ejemplo, van a viajar, ya sea en avión o en barco, que quieren cruzar el mar, siempre se dirigen a ellas sus devotos y le hacen ofrendas y promesas. Es por lo que usted ve que hoy día de septiembre vienen tantos devotos aquí a cumplimentar con ellas. A esta Virgen se le ofrecen rosas, como ustedes pueden ver, rosas rojas, rosas blancas, también una de las cosas que se hace es que se le pone mar pacífico, también a la Santísima Agenda Regla, debido a la gran sincretización o transculturación cultural, como también se le llama, con yemayá, por ser reina de los mares. Otra de las cosas que debido a esto se le ofrece es una copa con agua, que a la cual se le añade añil, para que coja esa tonalidad azul bonita que a nosotros nos gusta. Se le pone también una regla dentro de su copa. Hay muchas personas que le ponen unos caracoles y otras cosas. El medio de transportación para llegar a esta iglesia se hace a través de Guanabacoa, cuando venimos en auto. Pero el más común, más representativo y emblemático es la tradicional lanchita de regla, que se demora alrededor de 10 o 15 minutos en cruzar la bahía, que viene del centro histórico de La Habana. Le vamos a mostrar a ustedes los distintos santos que hay dentro de la iglesia, que tengan una visión general interna de esta hermosa construcción de la iglesia de la Santísima Interna, así también como... Invito a visitar a la Virgen de Regla. 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 ¿Qué es lo que le atrae a usted hoy aquí al santuario de la iglesia de la Santísima Interna de Regla? Esta es mi madre, una de mis madres. ¿Sí? ¿Qué santo usted tiene hecho? Ninguno. ¿Qué santo usted tiene hecho? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!